Pero sobre el último desalojo, yo siento que es injusto porque nosotros trabajamos las tierras, ¿verdad? Nosotros trabajamos las tierras, bueno, en el caso muy personal mío, yo mañana saco 180 mil elotes, mañana los cortes, llevo como para 120 mil kilos de ayote. Si este desalojo se fuera efectuado, 24 y 25, yo mañana no fuera a poder sacarlos elote, porque estaba dicho que se tenían que entregar las tierras con las casitas botadas y las cosechas cortadas, ¿verdad? Arrasadas, entonces yo, en un caso de esto, yo fuera perdido todo eso, ¿verdad? Y hoy por hoy, bueno, se va a lograr, ¿verdad? Se va a lograr sacar, pero vamos a luchar por las tierras porque de lo que nosotros vivimos, de lo que nosotros realmente resistimos, yo, mi familia, nosotros todos estamos dispuestos a la lucha por las tierras, nosotros vinimos aquí por una tierra. Y vinimos aquí y vinimos a trabajar. ¿A usted le ofrecieron casas de las que están dando? Sí, pero es que nosotros no vinimos aquí por casa porque sería algo muy ilógico cambiar una casa por un terreno y donde yo puedo poner una casa en un terreno. La tierra es lo que a mí me... La tierra es lo que yo quiero, la tierra. La tierra. Yo vine aquí por tierra, ¿ves? Para trabajar. Yo necesito trabajar que mi familia viva de la tierra, mi familia es muy valiente, mi mamá hace pan casero, mi hermano hace pan casero, con eso sobrevivimos, porque aquí, después del último desalojo, no nos quedó nada, nada, nada. Ahora, tal vez, si ustedes tienen chance, pueden entrar aquí, con la segunda entrada para adentro, pueden ver todas las milpas ahí, pueden ir a ver los ayotales, ¿verdad? Entonces, esto, 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 cuando pasó el desalojo nos dejaron todo cortado. Ya esto es nuevo, lo que hay es nuevo. Ya lo que hay es nuevo, ya lo que es, es toda esa agricultura nueva. Ahora la van a volver a cortar. ¿Ve? Entonces, ¿cuándo nos van a dejar respirar? ¿Cuándo nos van a dejar trabajar? ¿Cuándo nos van a dejar lo que nosotros realmente por ley nos merecemos? ¿De quién es la tierra? La tierra es de quien la trabaja. La tierra es de quien la trabaja, así lo estipula la ley, ¿verdad? Y nosotros trabajamos la tierra. Entonces, por ley nos toca la tierra. Nosotros tenemos mucho tiempo en sala trabajando. Si los desalojan, ¿para dónde se van? No, nosotros no pensamos salir de las tierras. Nosotros pensamos quedarnos aquí en las tierras. Y si tuviéramos que salir, pues nos quedamos en las rondas de las calles. Porque nosotros no tenemos para dónde irnos, nosotros necesitamos la tierra. Hierro, hierro a lo que nosotros necesitamos. Yo qué hubiera ser, yo tengo animales, tenemos patos, tenemos gallinas, tenemos chanchos. ¿Qué hubiera ser yo en 30 metros cuadrados? Cuando no me cabe ni la familia. Nada más, nada más, o sea, si Pitágora no era maje como quien dice, ¿verdad? No es necesario aprender a multiplicar para darse cuenta de qué se trata. ¿Verdad? Entonces, con muchas personas nos optaron por irse para las casitas. Bueno, en fin, algunas personas, no sé qué será la idea de ellos, pero nosotros, los verdaderos agricultores, fueron los que quedamos aquí, los que realmente tenemos sembrados, los que realmente trabajamos aquí. ¿Cuántos son en sus familias? Nosotros somos seis. Tres varones y cinco varones y mi madre. Entonces, yo le digo al pueblo de Costa Rica que se ponga la mano en el corazón, que nos ayude realmente, que nos ayude a salir adelante con esta tierra, porque realmente esas tierras que vivimos, no solo yo, no solo yo, sino que aquí habemos, estamos hablando de más de 200 familias que vivimos de estas tierras, ¿verdad? Y estamos hablando de 200 jefes de hogar, pero si hablamos de todas las personas que habemos, sabemos que tal vez unas miles y miles de personas, las que vivimos de estas tierras. ¿Y su nombre? Rodolfo Hernández Guzmán. Muchas gracias, don Rodolfo. De mucho gusto.